Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a la primera entrega después de la presentación de este curso que comenzamos en el día de hoy de Excel Básico, en el cual vamos a hacer una introducción al programa. Bueno, ya sabéis, porque lo comenté en el vídeo de presentación, que este curso está pensado para aquellas personas que no han manejado nunca Excel o que lo han manejado más bien poco y no tienen ningún conocimiento o muy pocos conocimientos del programa. Bien, pues vamos a comenzar sin más dilación. Lo primero que tenemos que saber, por supuesto, es qué es Excel y para qué sirve. Hombre, me imagino que si estáis escuchando este vídeo, si estáis escuchando este curso, ya sabéis más o menos de qué va, ya sabéis qué es Excel y más o menos para qué sirve. Pero nunca está de mal repasar estos conceptos. Excel es lo que se denomina una hoja de cálculo. La definición que se da del programa es esa, es una hoja de cálculo. Y una hoja de cálculo es un documento que sirve para representar hojas de ingresos y gastos, para representar balances financieros, tablas de contabilidad y, en general, cualquier documento en el que se necesite realizar cálculos sencillos o cálculos también complejos y muy complejos. Excel es un programa que se maneja masivamente en bancos, en despachos de contabilidad, los administrativos lo manejan muchísimo, los auxiliares administrativos e, incluso, cada vez más, aquellos que van adquiriendo conocimientos del programa lo utilizan para labores domésticas, incluso para llevar la contabilidad del hogar. Luego, entonces, es un programa que, la verdad, está bastante extendido y, hoy en día, por lo menos, donde yo me encuentro, en el país donde yo me encuentro, no se comprende un administrativo o un trabajador de banca que no sepa manejar un poquito este programa. Bueno, pues, dicho esto, vamos a meternos ya en harina, vamos directamente a ver el manejo de Excel, lo primero que vamos a ver es cómo se abre el programa, luego, entonces, vamos a cerrar nuestra presentación de PowerPoint y abrir el programa, pues, la verdad es que se puede hacer de muchas formas diferentes y, además, algunas de ellas dependen del sistema operativo que estéis utilizando en cada momento, ¿no? Bueno, por cierto, la versión que vamos a utilizar en este curso de Excel, como ya dijimos ayer en la presentación, es la versión 2010. No es la última, pero sí que es la penúltima, porque hay una posterior que la 2013, de la cual, por cierto, voy a hacer algún curso que diga las novedades que trae esta versión 2013 respecto a la anterior, que es la que vamos a ver nosotros, la 2010. ¿Por qué vamos a ver la 2010? Yo tengo las dos versiones. Bueno, pues, porque hoy en día, en la fecha en la que estamos elaborando este vídeo, es la versión, pues, más utilizada. También se utiliza bastante la 2007 y la 2013, como es la más reciente, pues, aún no está, pues, todavía implantada de la misma forma que están las versiones anteriores, ¿no? Bueno, pues, para abrir el programa, o bien lo hacemos desde el botón de inicio, que deberíais de tener todos abajo a la izquierda, excepto aquellos que estéis utilizando Windows 8. Windows 8 es el nuevo sistema operativo de Microsoft y le han dado un aspecto, pues, bastante diferente a lo que venía siendo habitual para adaptarlo a los nuevos dispositivos, tales como tablets, teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Bueno, luego, entonces, si tenéis botón de inicio, pues, pulsáis en el botón de inicio y aquí pueden ocurrir varias cosas. Si utilizáis Excel con frecuencia, puede ser que lo tengáis ya directamente en el menú de inicio y si no lo utilizáis con frecuencia, bueno, pues, lo que hay que hacer es navegar a la opción de todos los programas y buscar, pues, el paquete de programas Microsoft Office. Y una vez que hemos encontrado el paquete de Microsoft Office, bueno, pues, pulsáis en él y se abrirá la carpeta mostrando todos los programas pertenecientes a este paquete, tales como Word, Access, Outlook, etcétera, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos a todos los programas, pulsamos en Microsoft Office, aquí están, pues, todos los paquetes o todos los programas del paquete Office, bueno, pues, pulsáis en Excel y esta es una forma de abrirlo, ¿no? Si se os abre en tamaño parcial, es decir, no ventana completa, pues, lo que hay que hacer es maximizar el programa. Entonces, bueno, pues, Excel, al igual que la inmensa mayoría de los programas bajo Windows, pues, tiene lo que se denominan botones de control de ventana, arriba a la derecha. Concretamente el del centro, pues, es el botón que sirve para maximizar. Entonces, o bien pulsas el botón central para maximizar el programa o bien puedes hacer doble clic, pues, en lo que se denomina barra del título, que es esta zona que estoy señalando ahora en pantalla. Si haces doble clic con el botón izquierdo en la barra del título, el efecto es el mismo que si pulsaras en el botón de maximizar. Con lo cual el programa, pues, se abre a pantalla completa, que es la forma más cómoda de trabajar, ¿no? Bueno, también tenemos el botón de minimizar, que sirve para minimizar el programa, es decir, para llevar el programa a lo que sería la barra de áreas de Windows y trabajar con lo que pudieras tener en segundo plano, con lo que pudieras tener detrás. Y también tenemos el botón de cerrar, que es el aspa roja, que hay arriba a la derecha. Cabe señalar lo siguiente respecto a los botones de control de ventana. Fíjate que parece que están duplicados. Bueno, esta es otra característica también de los programas de Office. Bien, los botones de arriba hacen referencia al programa, mientras que los botones que están abajo hacen referencia al documento. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que si, por ejemplo, pulsamos en la X roja, que aparece arriba, lo que estamos haciendo es cerrar el programa, mientras que si pulsamos en la X, que está justo debajo, lo que estamos haciendo es cerrar el documento, pero el programa se quedaría abierto. Lo mismo ocurre con los botones de minimizar y de maximizar. Los de arriba, pues, minimizan y maximizan el programa. Los que tenemos debajo, pues, minimizan y maximizan el documento. Si es la primera vez que trabajáis con Excel, que la mayoría de los que estáis escuchando este curso, pues me imagino que así será, no comprendéis todavía muy bien las diferencias que hay entre programa y documento. No os preocupéis por esto, simplemente tomar nota, porque lo iremos entendiendo según vayamos avanzando por el curso. Aunque ya os anticipo que en Excel puedes trabajar con varios documentos a la vez. Puedes, por ejemplo, abrir cuatro hojas de gastos y trabajar con las cuatro hojas de gastos a la vez. Bueno, pues aquí es donde entran en acción los botones de control de ventana del documento para minimizar uno de los cuatro documentos, cerrar uno de los cuatro, poner en pantalla completa uno de los cuatro, etc. Cuando uno está trabajando en Excel y termina de trabajar, lo normal es que el programa se cierre. Bueno, pues tan sencillo como pulsar en la X roja que aparece arriba a la derecha y el programa se cerrará. Luego entonces ya sabemos abrir el programa y sabemos cerrarlo. Voy a abrirlo nuevamente. Bien, ¿cómo guardamos un documento de Excel? Bueno, pues para guardar un documento de Excel lo primero que voy a hacer va a ser crearme una carpeta donde iremos guardando los archivos que vayamos manejando en este curso y el primer archivo que voy a guardar va a ser el libro que tenemos ahora mismo abierto en pantalla. Luego entonces para crearme esta carpeta, algo que se puede hacer también de muchas formas, lo que voy a hacer va a ser minimizar el programa de forma que el programa pasa a la barra de tareas de Windows, me deja ver lo que hay detrás, que en este caso es el escritorio, y lo que voy a hacer va a ser crearme en el escritorio una carpeta. Y si vais a seguir el curso vídeo a vídeo, a medida que los voy explicando yo, os recomiendo que hagáis lo mismo porque vamos a ir guardando ahí los archivos que utilicemos a lo largo del curso. Luego entonces os recomiendo que o bien en el escritorio, o bien en mis documentos, o donde os apetezca os creéis una carpeta y la nombréis como os apetezca. Yo la voy a llamar por ejemplo curso Excel básico. Y ahí es donde voy a ir guardando los archivos que vayamos generando durante el curso. Entonces, creamos la carpeta, doy por sentado que sabemos crear una carpeta, le damos un nombre y para que coja el nombre pues le damos al enter. Vuelvo a maximizar Excel que lo había dejado minimizado en la barra de tareas. A la hora de grabar estos cursos no os permito ver a vosotros mi barra de tareas, con lo cual no estaréis viendo donde tengo el icono de Excel, pero vosotros sí que lo estaréis viendo en vuestro ordenador. Para volver a maximizar Excel lo único que hay que hacer es pulsar en la barra de tareas allí donde esté y Excel vuelve a aparecer. Bien, si yo quisiera guardar este documento, ¿cómo se guarda? Es decir, ¿cómo guardamos un libro de Excel? Evidentemente está vacío, aún no hemos rellenado este libro, no hemos ni empezado a trabajar con él, pero aún así, a pesar de que está vacío, lo podemos guardar perfectamente. ¿Cómo se guarda un documento? Bueno, pues para guardar un documento lo que hay que hacer es lo siguiente. Nos tenemos que ir a la ficha archivo, que la tenemos arriba a la izquierda. Estas pestañas, porque yo muchas veces las denomino vulgarmente pestañas, realmente no es el nombre técnico que se le da a estos elementos. Estos elementos se llaman fichas. Lo veremos detenidamente en el vídeo que sigue a este. Entonces pulsamos en la ficha de archivo, que es la que está a la izquierda, y aquí pues aparecen, en mi caso, un montón de cosas, que seguramente a vosotros nos aparezcan. Resulta que con esta versión de Excel, la 2010, al pulsar en archivo directamente se nos abre por el menú reciente, donde aparecen los documentos que han sido abiertos recientemente con vuestro Excel. Y también aparecen las carpetas donde se han ido almacenando archivos recientemente. Entonces esto puede ser una ayuda bastante útil si normalmente guardas los archivos en el mismo sitio. También es una ayuda muy buena si quieres abrir un archivo con el que has trabajado recientemente y no sabes ahora mismo dónde está. Fíjate que te indica el nombre del archivo y la ruta donde se encuentra, es decir, la carpeta donde se encuentra. El caso es que nosotros, en este caso, no vamos a trabajar ni con archivos ni con carpetas recientes, sino que lo que vamos a hacer es guardar este archivo por primera vez. Y cuando quieres hacer eso, la opción que hay que utilizar dentro de la ficha archivo es la opción de guardar como. Si pulsas en guardar como, se te abre la típica ventana de Windows, el típico explorador, donde tendrás que navegar hasta tu carpeta, abrirla y guardar ahí el documento. Entonces yo la mía la he creado hace un instante en el escritorio, como habéis podido observar. Luego entonces lo que tenemos que hacer en esta ventana es, con el directorio de carpetas que hay a la izquierda, navegar hasta la carpeta donde, o hasta el lugar donde hayamos creado la carpeta, en mi caso escritorio. Fíjate que ya lo estoy viendo aquí. Y una vez que lo tienes claro, bueno, pues pulsas en escritorio y ahora mismo a mí me aparecen todas las cosas que tengo en el escritorio. Pues no hay más que buscar la carpeta que he creado hace un instante, que se llamaba Curso Excel Básico. Ya la estoy viendo. Bueno, pues la abrimos. Doy por sentado que todos los que estamos realizando este curso sabemos navegar por las carpetas de Windows y por los directorios. Si no es así, pues quizás sería un buen momento para darle un repaso antes de embarcarse uno en este curso. Bien, pues una vez que hemos abierto la carpeta, fíjate que en este explorador que nos abre en Guardar Como, pues tiene que aparecer el nombre de la carpeta en la parte superior. Eso nos indica que lo vamos a guardar en esa carpeta. Y luego lo que hay que hacer es darle un nombre en concreto a nuestro libro de Excel. Aquí hay que señalar que Excel siempre le da un nombre por defecto a todos nuestros libros. Pues por si se nos olvida darle nombre o bien por si no queremos tomarnos la molestia siquiera de darle un nombre a nuestros archivos. Excel los va guardando con el nombre de Libro 1. Si después de guardar este, guardáramos otro, pues sería Libro 2, Libro 3, Libro 4. Lo que ocurre es que normalmente a uno no le apetece dejar estos nombres que nos da Excel por defecto. Y lo que le apetece a uno, o lo que le viene bien a uno, es borrar este nombre que nos ofrece Excel, lo podéis borrar tranquilamente, y darle nosotros un nombre. En cuanto a las reglas que hay que seguir para nombrar los archivos de Excel, bueno, pues con tal de que no pongas símbolos raros, sobre todo en el comienzo del nombre, símbolos raros me refiero a poner, por ejemplo, un arroba, al poner, por ejemplo, una exclamación, a poner como nombre de archivo un interrogante, a poner como nombre de archivo un apóstrofe, etc. Pues todo esto suele dar error con mucha frecuencia. Entonces, lo que tienes que hacer es darle, pues, como primer carácter del nombre, o bien una letra o bien un dígito, ¿no? Entonces, yo lo voy a llamar, por ejemplo, Primer Libro, y no hay ningún problema en que dejéis espacios en blanco en el nombre del libro, si es que el nombre está compuesto de varias palabras, ¿no? Bueno, pues Primer, Espacio, Libro, ningún problema. En cuanto a tipo, bueno, pues esto es algo de lo que tendremos que hablar a lo largo del curso, el tipo de archivo que vamos a guardar, pero de momento es demasiado pronto para empezar por aquí. Luego, entonces, eso del tipo, de momento no lo toquéis. Si el Excel nadie lo ha modificado, debería de deciros que lo va a guardar como libro de Excel. Y a la derecha aparece lo que se denomina extensión, que si nadie tocó en vuestro Excel debería de poner XLSX, siempre que sea la versión 2010. Si alguien tocó, pues es muy probable que ponga otra cosa, pero ya hablaremos de esto en vídeos posteriores. Y una vez que le hemos dado nombre, y una vez que ya tenemos clara la carpeta donde lo vamos a guardar, pues nada, pulsamos en el botón de guardar, y este libro, a pesar de que está vacío, pues quedó guardado. Hecho esto, para comprobarlo, pues lo que hacemos es cerrar Excel por completo, y nos dirigimos, después de cerrar Excel, a la carpeta donde se supone que hemos guardado nuestro archivo. Bueno, pues yo la tengo en el escritorio, la abrimos, y efectivamente, como podéis observar, pues mi documento de Excel, blanco, vacío, está ahí, con el nombre de primer libro. Puede ser que algunos de vosotros no veáis lo que se denomina extensión, es decir, que veáis simplemente el nombre del archivo, pero no veáis la extensión. Y esto ya son cosas que dependen de vuestro sistema operativo y cómo lo tengáis configurado. En Windows, en las diferentes versiones de Windows, puedes hacer que la extensión del archivo aparezca o no aparezca. De cualquier forma, en principio, nuestro libro, tanto si refleja la extensión como si no, pues debería de aparecer ahí. Otra cosa que se puede hacer, también es de Windows, es ver el icono de forma grande, y eso lo hacemos, por ejemplo, en Windows 7, pues desde los botones de vistas que tenemos arriba a la derecha, los cuales nos permiten ver los contenidos de la carpeta como iconos grandes, medianos, muy grandes, pequeños o en detalles. A mí me gusta mucho la vista a detalle porque me informa de muchas cosas. El icono lo veo pequeño, pero para empezar siempre pone la extensión, después nos indica la fecha en la que ese archivo fue modificado, nos dice el tipo de archivo que es y nos dice cuánto ocupa. Entonces nos da de primera vista una información bastante valiosa. Bien, si quisiéramos abrir este documento, pues no hay más que hacer doble clic en él. Si haces doble clic en él, desde la carpeta donde lo guardaste, pues este documento se abre. Claro que como este documento lo teníamos en blanco, pues parece que lo estamos abriendo por primera vez, ¿verdad? Pero no es así. Este documento ya es la segunda vez que trabajamos en él. Y fíjate en algo interesante y es en la barra del título. La barra del título es la barra que aparece en la parte superior, superior, perdón, de la ventana, donde se nos informa del nombre del archivo que tenemos ahora mismo abierto. Si os fijáis, pues nos dice que se llama primer libro, también nos informa la barra del título de la aplicación que estamos utilizando para ver este archivo, en este caso Excel, ¿no? También hay otra forma de abrir los archivos. Voy a cerrarlo nuevamente desde la X roja. Otra forma de abrir los archivos no es ir a la carpeta y abrirlo directamente en la carpeta, sino abrir un archivo desde Excel. Es decir, imagínate, voy a cerrar la carpeta, imagínate que tú sabes que guardaste, pues en el día de ayer o hace unos cuantos días, un archivo de Excel, pero o bien no recuerdas exactamente en qué carpeta lo guardaste, o bien has abierto ya Excel, es decir, como si fueras a trabajar de nuevas, pues abrimos Excel desde el botón de inicio, y una vez que tienes abierto Excel, dices, ay, pues yo quiero abrir el archivo que guardé hace un instante en el escritorio, en la carpeta de curso básico de Excel. Bueno, pues, si tienes el Excel abierto, otra forma de abrir un archivo es ir a la ficha de archivo y dentro de archivo, pues hay una opción que es abrir. De todas formas, fíjate que en esta versión 2010, como os dije antes, los libros recientes se van almacenando como en una especie de memoria, uno detrás de otro, pues donde estoy señalando yo en pantalla. Es decir, si pulsas en archivo, directamente se abre en reciente. Si no se abriera en reciente o si te has movido de reciente a otro lugar del menú archivo, pulsas en reciente y ahí te aparecen los archivos recientes. Si yo pulso ahora mismo en primer libro, pues se me abre el libro con el que hemos estado trabajando. Fíjate en la barra del título, cómo efectivamente estamos trabajando con primer libro. Vuelvo a cerrar Excel. Otra forma sería la siguiente. Abrimos Excel, nos vamos a archivo. Imagínate que es un archivo con el que trabajaste hace varios meses. No te aparece en reciente. No es nuestro caso, porque a nosotros sí que nos aparece. Pero pongámonos por un momento en la situación de que no lo tenemos en libros recientes. Bueno, pues en ese caso lo que hay que hacer es ir a la opción de abrir. Y al pulsar en abrir, bueno, pues se nos abre el explorador que nos aparecía, o uno muy parecido que nos aparecía a la hora de guardar. Y lo que hay que hacer aquí es navegar a la carpeta donde guardaste el archivo. Entonces yo lo guardé hace meses, pero sé que lo guardé en el escritorio y dentro de una carpeta que se llama curso Excel básico. Bueno, pues abres la carpeta y ahí aparece ya el archivo. O bien haces doble clic en el archivo para abrirlo, o bien haces un clic en el archivo y pulsas el botón de abrir. Entonces, todas estas formas tenemos de abrir un archivo. O bien directamente desde la carpeta, como hemos hecho hace un instante, o bien te vas a la ficha archivo, abrir, y lo abres desde ahí. Luego entonces yo voy a aprovechar y lo voy a volver a abrir desde reciente, que quizás con esta versión 2010 es la forma más cómoda de hacerlo. Y ya tenemos nuevamente nuestro libro de Excel en pantalla. Bueno, muy importante. Imagínate que tú estás trabajando en un archivo complejo y es un archivo que no lo vas a finalizar en un único día. Es decir, es un archivo con el que vas a trabajar durante un periodo de tiempo más o menos largo. Es decir, vas a trabajar hoy, trabajarás mañana con el mismo archivo, trabajarás la semana que viene, el mes que viene, etc. Esto es lo más frecuente que suele ocurrir en Excel. Lo más frecuente es que uno trabaje con un archivo durante un periodo de tiempo largo. Las hojas de contabilidad, los balances financieros, etc., son archivos que no se suelen elaborar en el mismo día y se terminan y se acabó, sino que son archivos que se van elaborando poco a poco durante el tiempo. En ese caso, tendrás que ir guardando los cambios que vayas realizando en tu archivo. Entonces, vamos a hacer una cosa, aunque todavía no hemos visto ni siquiera las partes de la interfaz, que veremos en breve. Fijaros que nuestra hoja de cálculo tiene forma de cuadrícula. Si escribimos en la celda A1, la celda A1 debería permitirnos escribir, ya que se denomina celda activa por defecto. Entonces, si ahora mismo, si no habéis pulsado en ningún otro lugar con el ratón de la hoja de cálculo, si escribís, por ejemplo, vuestro nombre y le dais a la tecla Enter, bueno, pues el nombre debería de haber quedado escrito en lo que era la celda activa, que por defecto es A1. Bueno, pues acabamos de realizar algo nuevo en este libro que guardamos hace ya un rato. Es decir, hemos hecho un cambio en este libro. No había nada y ahora sí que hay. ¿Cómo se guardan cambios a la hora de trabajar en Excel? Es decir, como le digo yo a Excel, guárdame el libro que creé ayer o hace un instante, pero guárdalo con lo que acabo de realizar. Es decir, con este cambio recientemente hecho. Y aquí hay varias formas. Una de ellas, pues sería pulsar en el disquete que tenemos aquí arriba. Ya os anticipo, aunque lo veremos detenidamente, que eso que tenemos ahí arriba es la barra de herramientas de acceso rápido. Así se llama esa barra de herramientas. Característica de las versiones 2007 en adelante. Acceso rápido, se llama esa barra de herramientas. Bueno, pues ahí hay un disquete. Si lo pulsas en él, guardas cambios. Otra forma es ir a la ficha archivo y dentro de la ficha archivo guardar. Y aquí viene lo importante. ¿Qué diferencia hay entre guardar y guardar cómo? Guardar cómo se utiliza cuando guardas un documento por primera vez. Por primera vez. O bien, cuando quieres guardar un documento con otro nombre. Es decir, un documento que tú ya tenías guardado de antes, lo quieres guardar otra vez, pero con otro nombre. Es como si fueras a hacer una copia de ese archivo, pero dándole nombre diferente al original y a la copia. En esas dos circunstancias es cuando se utiliza guardar cómo. O cuando lo guardas por primera vez, o cuando quieres hacer una copia del archivo con otro nombre. Y guardar se utiliza cuando vas a guardar un documento, pero que ya se guardó por primera vez. Es decir, un documento que vas a guardar por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, o por vez número 70. En ese caso se utiliza guardar. En fin, cuando vas a guardar cambios, que se dice vulgarmente a la hora de trabajar con archivos tipo Windows. Otra forma de hacerlo, si estáis utilizando la versión en castellano, en español, de Excel, es pulsar a la vez las teclas Control y a la vez la G. Si pulsáis Control-G en las versiones en español, estáis guardando cambios. Y cuando uno adquiere un poco de destreza con Windows, esta es la opción que se suele utilizar para guardar cambios. Control-G. Si estáis utilizando la versión en inglés, la combinación de teclas es Control y S. La G viene de guardar, la S viene de save, o lo que es lo mismo, guardar en inglés. Entonces, cualquiera de esas formas podemos utilizar para guardar un archivo de Excel. El tanto por primera vez, como si es un archivo que ya guardaste en su momento, y vas haciendo modificaciones en él. Con lo cual, llegados a este punto, ya sabemos abrir el programa, sabemos cómo guardar un libro de Excel en una carpeta en concreto por primera vez, y sabemos cómo guardar cambios. Aquellos que ya sepáis manejar un poco Excel, pues esto resultará tremendamente aburrido, pero ya os advertí que este curso comenzaba desde cero. Así que no seáis muy malos conmigo y no me tiréis muchos tomates. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver el tema de la ayuda. Los programas bajo Windows, la gran mayoría tienen un sistema de ayuda para ayudar a las personas que no conozcan el completo manejo del programa a hacer determinadas tareas. Incluso aquellas personas que son expertas en el manejo de un programa muchas veces tienen que recurrir a la ayuda. Entonces, la ayuda de los programas es muy útil y cada vez, bajo mi punto de vista, está mejor elaborada. Es decir, en las diferentes versiones que han ido surgiendo de Excel, bajo mi punto de vista, la ayuda ha ido mejorando. Bien, ¿cómo podemos ver la ayuda o ejecutar la ayuda de Excel 2010? Varias formas también. Una de ellas es fijarnos en esta cinta de opciones, que se denomina, ya os lo anticipo, aunque lo veremos detenidamente, se llama cinta de opciones, esta parte superior. También se denomina Ribbon. Bueno, pues en esta cinta de opciones, arriba a la derecha, donde estaban los botones de control de ventana del documento, bueno, pues tenemos un botón, que lo voy a poner en grande, que es este interrogante. Este interrogante, si pulsáis en él, lo que hace es abrirnos la ayuda de Excel, que la tenemos ahora mismo en pantalla. Entonces, puede ser que la ayuda de Excel no la veáis exactamente como yo. Ahora sí, esto es porque yo la toqué en algún momento antes de enseñárosla a vosotros. Si la abrís por primera vez, si no estoy equivocado, debería de abrirse como la tengo yo en pantalla, con la misma apariencia que la tengo yo. Bueno, pues esta sería una forma de abrir la ayuda. La ayuda, como el nombre indica, ayuda. No te hace el trabajo. Es decir, si no tienes ni idea de Excel, pues la ayuda no te va a sacar de ningún apuro, porque esto es cuando tú sabes más o menos manejar Excel, más o menos, por lo menos un poco, y necesitas ayuda. Bueno, pues entonces sí que recurres a la ayuda. Pero claro, si no sabes manejar Excel, no sabes ni qué preguntarle a la ayuda. Y la ayuda no te va a decir cómo trabajar con Excel. Porque si le preguntas trabajar con Excel, bueno, pues puede ser que te salga algún vínculo, pero en principio, pues la ayuda se queda así como un poco... Pero fíjate, te ofrece diferentes posibilidades de trabajos con Excel. Pero bueno, no te va a ayudar en cosas así tan generales, sino que es un poco más concreta. Habéis visto que acabo de realizar la primera búsqueda. Entonces, cuando tú quieres utilizar la ayuda, lo que hay que hacer en principio, hay muchas formas también de utilizar la ayuda, es escribir lo que tú quieres hacer en Excel, pues como si se lo estuvieras preguntando a un amigo, ¿no? Es decir, puedes redactarlo de manera natural, con un lenguaje natural, y después le das al botón de buscar o al enter. Entonces, lo que hace la ayuda es ofrecerte una serie de vínculos, de enlace, como el que navega por Internet, los cuales te tendrás que leer, a ver cuál de ellos se adapta mejor a lo que tú necesitas. Y cuando lo encuentres, pues pulsas en él, ¿no? Como acabo de realizar una búsqueda muy general, bueno, pues aquí seguramente no me ofrezca ayuda a cómo trabajar en Excel, ¿no? Entonces, si queremos volver a la pantalla inicial, fíjate que tenemos en la ayuda un pequeño botón con una casa. Bueno, pues ese botón con la casa sirve para ir otra vez a la ayuda general, ¿no? Y este término, pues lo podemos borrar tranquilamente. Cerramos la ayuda. Otra forma de abrir la ayuda es pulsando la tecla F1. Vuestros ordenadores deberían de tener... Vuestros ordenadores, si son PCs, si son Mac, no. Si son PCs, deberían de tener las teclas de funciones especiales en la parte superior del teclado. Pues si pulsáis la tecla F1, pues debería de ejecutaros la ayuda igualmente. Entonces, pulsamos F1 y, como podéis observar, abre la ayuda nuevamente. Y cuando abrimos la ayuda, pues en la ventana general, pues vemos que tenemos aquí una serie de términos generales, ¿no? Entonces, fíjate que como la ayuda cada vez es más... Está mejorada, bajo mi punto de vista. Hay un enlace, cuando abrimos la ayuda, que dice Introducción a Excel. Bueno, pues si pulsáis en Introducción a Excel, pues fíjate que nos ofrece ayudas respecto a cómo instalar Excel. Claro que si estás leyendo esto es porque Excel está instalado, pero a lo mejor lo quieres instalar en otro ordenador, ¿no? Hace una introducción a Excel, hace una introducción a las hojas de cálculo. Entonces, bueno, pues si pulsamos en Introducción a Excel, pues fíjate, esto es como el que navega por Internet, ¿no? Es como cuando haces una búsqueda en Google y te ofrece los enlaces. Pues tienes que ir pulsando los enlaces hasta que determines cuál es el que se adapta mejor a lo que tú vas buscando. Y de igual forma, como si estuviéramos navegando por Internet, pues también tenéis los botones de retroceder hacia atrás, de detener la carga de la página y de actualizar la página. Entonces, si pulsáis el botón de volver hacia atrás, pues volvemos a los vínculos anteriores. Puedes pulsar otro. Y aquí, pues otra vez, pues puedes pulsar otro. Pues te puedes ir moviendo hacia atrás o moviendo hacia adelante, como si navegas por Internet. Y doy por sentado que los que estáis viendo este vídeo sabéis navegar por Internet, porque si no, a ver cómo habéis llegado hasta YouTube para ver esto, ¿no? Bueno, hay una cosa importante y es que la ayuda de Excel, hay algunos, la mayoría de la ayuda de Excel, lo que es el grueso de la ayuda, se instala en tu ordenador a la par que instalaste en su día el Excel. Sin embargo, hay algunos términos de la ayuda o algunas cosas de la ayuda que no se instalan por defecto, sino que Excel va a buscar eso a Internet. Es decir, hay veces que pides ayuda de algo y eso, pues no, está instalado. Es decir, la ayuda no te ofrece soporte a eso que le estás preguntando. En ese caso, puedes hacer que la ayuda se conecte a Internet, concretamente a la página de Microsoft, para buscar eso que tú le estás pidiendo. Y eso, pues para que funcione, primero tienes que decirle a la ayuda que se conecte a Internet. Pero si te fijas en la parte inferior derecha de la ayuda, deberíais de tener, pues, una especie de botón que dice sin conexión, porque por defecto, la ayuda no se conecta a Internet. Entonces, ahí debería de poner sin conexión. Si pulsáis en esa opción de sin conexión, bueno, pues, veis que se despliega un menú que dice mostrar contenido de office.com, mostrar contenido únicamente de este equipo y explique estas opciones. Bueno, pues esto ya os lo intento explicar yo. La opción por defecto es mostrar contenido únicamente de este equipo, lo que os acabo de decir, pero si quieres que la ayuda, además de lo que tiene instalado en este equipo, os ofrezca ayuda que pueda encontrar en las páginas de Microsoft, pues, decirle mostrar contenido de office.com. Entonces, si pulsamos ahí y le decimos mostrar contenido de office.com, siempre que tengáis conexión a Internet, la ayuda, pues, va a hacer una conexión y ahora mismo, pues, todo lo que le podáis preguntar en esta casilla de búsqueda, pues, lo va a buscar en Internet. Con lo cual, se supone que la ayuda es más exhaustiva, más profunda. ¿Vale? Y luego ya, para ir finalizando este vídeo, pues, tenemos esta vasta ayuda, porque tiene muchísima información organizada por una especie de glosario, categorías, o como lo queramos denominar. Y eso lo podemos buscar pulsando en este libro que aparece ahí morado. Si tú pulsas en ese libro morado, pues, aparece una especie de tabla de contenido, glosario, índice, como lo quieras llamar, donde te ofrece ayuda de diferentes temas. Entonces, por ejemplo, si yo voy buscando ayuda acerca de los gráficos, pues, fíjate que al desplegar esta tabla de contenido, tengo un elemento que es gráficos. Bueno, pues, si pulso en gráficos, me dice, pues, que quiero, si quiero crear gráficos o si quiero darles formato. Si le digo, quiero crear gráficos, fíjate que hay un instante en que dice descargando. ¿Por qué dice descargando? Pues, porque le hemos dicho hace un instante que está conectado a office.com. Luego, entonces, todo esto que está aquí son vínculos que está descargando, información que está descargando de Internet, ¿no? Y aquí, pues, mira, crear un gráfico de principio a fin. Pues, si pulsamos ahí en crear un gráfico de principio a fin, pues, en breve, porque tarda un poquito en cargar, voy a maximizar la ayuda, por cierto, pues, fíjate que dice, ¿qué deseas hacer? Obtener más información sobre los gráficos, elementos de los gráficos, paso uno, crear un gráfico básico. Pues, le dices aquí, ya la ayuda te describe paso a paso cómo crear un gráfico. Entonces, la ayuda, bajo mi punto de vista, está fenomenal porque incluso viene con ejemplos prácticos, pero eso sí, os digo una cosa, jamás sustituirá la ayuda de ningún programa a la persona que os habla. O sea, que no os fíéis 100% de la ayuda porque ya veréis que algunas veces intentaréis recurrir a la ayuda y la ayuda no ayuda tanto. Luego, entonces, yo creo que a día de hoy, aunque cada vez menos, los profesores seguimos siendo útiles, aunque cada vez menos. Bueno, pues, una vez que has terminado de ver el ejemplo en concreto, fíjate que te puedes mover por el directorio que tienes a la izquierda. Esta ayuda, pues, está muy bien bajo mi punto de vista. También puedes imprimir la ayuda, con lo cual, si te tomas la molestia, te puedes hacer una especie de manual de Excel, eso sí, gastando un montón de papel y tinta, no sé si sería más barato imprimirlo tú o comprártelo en una librería, pero te puedes hacer un manual. Lo que sí puedes hacer es un manual con las opciones que tú no conozcas, no con todo, porque si lo haces con todo te vas a gastar un dineral en tinta de impresora y en papel, pero sí con las opciones que tú no conozcas. Por ejemplo, ahora mismo que tenemos en pantalla cómo crear un gráfico y imagínate que dices, la ayuda es extensa, como podéis ver, pues imagínate que dices, oye, me gustaría tener esto en papel para leérmelo tranquilamente o para leerlo más cómodamente. Bueno, pues entonces lo imprimes. Y ya para finalizar este vídeo, que no quiero que se extienda mucho, cuando uno trabaja con la ayuda, muchas veces lo que ocurre, por ejemplo, a la hora que le hemos dicho crear un gráfico básico, imagínate que tú deseas tener la ayuda en pantalla a la par que trabajas con Excel. Si yo pincho en Excel, la ayuda se va y es un poco incómodo tener que pinchar en la ayuda, pinchar en Excel, pinchar en la ayuda para ir viendo pues lo que aparece en la ayuda a la par que tú trabajas. Pues hay un botón, que es este que aparece aquí, que por defecto pues tiene así forma de chincheta sin clavar, que si lo pulsas pues vuelve a ser una chincheta, pero en este caso clavada y eso lo que hace es dejar la ayuda aquí, si tienes un monitor grande, viene muy bien, para que tú puedas trabajar en Excel, fíjate que estoy pinchando en Excel y la ayuda la sigo teniendo en pantalla, con lo cual esto viene fenomenal cuando tú recurres a la ayuda para ver algo, pero no quieres perderla de referencia, entonces muy bien, sobre todo con los monitores panorámicos de hoy en día, pues esto está muy bien porque tú puedes redimensionar la ventana, dejarla aquí a la derecha y seguir trabajando con Excel. Bueno, pues cerramos la ayuda y este vídeo lo dejamos de momento aquí. ¿Qué veremos en la próxima entrega? En la próxima entrega ya veremos las diferentes partes de la interfaz de Excel, es decir, las partes del programa, barras de herramientas, hoja de cálculo, cómo trabajar con la barra de herramientas para personalizarla, cómo insertar, eliminar hojas de cálculo, etcétera. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega y hasta entonces que os vaya bien.